Novena a San Felipe Neri Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh San Felipe Neri, santo patrón de la alegría, tú que confiaste en la promesa de la Escritura, de que el Señor está siempre a mano y que no debemos tener ansiedad por nada, en tu compasión sana nuestras preocupaciones y dolores y quita las cargas de nuestros corazones. Manténnos a salvo, a través de tu amorosa intercesión, y que el gozo del Espíritu Santo que llenó tu corazón, San Felipe, transforme nuestras vidas y nos traiga paz. Amén. Segundo día Breve historia Francisco Neri quiere asegurar el futuro de su hijo, por eso cuando Felipe cumple 18 años le envía a San Germán, ciudad cercana a Montecasino. Allí vive Rómulo, tío de Felipe, que regenta un próspero comercio y no tiene herederos. En esta época Felipe visita Gaeta, un monte junto al mar, que según la tradición se rasgó por la mitad en el momento en que Jesús expiró. En aquel monte hay una ermita con una cruz para que se medite la pasión del Señor. Contemplando en este crucifijo el infinito amor de Dios, Felipe decide apartarse de todas las cosas que este mundo valora como riqueza, dinero, honor, afectos y placeres, para entregarse total y libremente a Dios. Sin mirar atrás, Felipe marcha a Roma para vivir como un ermita, ofreciéndose unido a Jesús crucificado por la salvación de los hombres. En Roma comienza su vida de oración y penitencia, viviendo en una habitación que le deja el florentino Galeoto Cassia. Una cama, una silla, unos cuantos libros y una cuerda para colgar la ropa, es todo lo que necesita. Viste con tejidos de lana muy sencillos y tan solo come una vez al día algún panecillo y a veces algo de verdura o aceitunas o algún huevo semanal. Felipe se dedica a la educación intelectual y espiritual de los dos hijos de Galeoto, transformando en dos años a aquellos diablillos en dos verdaderos ángeles. Doctrina Quien no sube a menudo al cielo en vida con el pensamiento, peligra mucho de no ir a él después de su muerte. Echaos en los brazos de Dios y preguntadle si quiere algo de vosotros. Él os hará aptos para todo aquello en que os quiera emplear. Si Dios da la carga, también da las fuerzas. Decía Felipe que era necesario tener gran confianza en Dios y no perturbarse por las contrariedades que nos viniesen, añadiendo que Dios acostumbra cuando quiere conceder alguna virtud, permitir que el hombre se vea tentado en el vicio contrario. Por eso, daba como remedio que, cuando viniese alguna tentación, se acordase la persona del gusto sentido otras veces en la oración y así fácilmente vencería las tentaciones. Se dice la gracia que se desea recibir en esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías San Felipe, ruega por nosotros. Paso de Espíritu Santo, ruega por nosotros. Hijo de María, ruega por nosotros. Apóstol de Roma, ruega por nosotros. Consejero de Papas, ruega por nosotros. Voz profética, ruega por nosotros. Oración final Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad. Concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego que abrazó el corazón de San Felipe Neri. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.